ustedes no se imaginan el lugar tan hermoso donde estamos hoy y qué delicia este cóctel karen lópez es la propietaria de maui gastro bar y queremos preguntarte karen cómo nació la idea de crear este restaurante y cuál es su concepto maui nació digamos como balance cocina fit hace más o menos seis años con el concepto del doctor roncero que es un médico muy reconocido que quería traer la cocina real la comida real la comida saludable entonces nosotros decidimos poner maui gastro bar en base a hawaii de hecho nuestro 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 nuevo horario que en la noche va a traer unos cócteles que no se imaginan que tú ya ya los acabas de probar hablemos un poquito de los cócteles bueno nuestros cócteles igual que la comida porque nosotros tenemos almuerzos tenemos platos a la carta manejamos el concepto de la coctelería baja en calorías bajo en azúcar que de hecho manejamos estevia mieles artesanales infusiones naturales realmente todos queremos que sea algo herbal algo infusionado algo aromático algo algo muy muy suave pero que sea algo único donde está ubicado maui bueno nosotros estamos ubicados a dos cuadras del antiguo salvo en la calle 24 a 39 a 16 este es el barrio bosque alto que es entre el buque y el 7 de agosto bueno no pueden perderse la oportunidad de conocer maui gastro bar y de tomarse un delicioso cóctel como le estamos haciendo nosotras el día de hoy el meta más sabores por descubrir